Estamos acá con todos los integrantes de la cocina de Don Loro. Adivinen quién está acá, el personaje más querido de la cocina de Don Loro. Bueno, que todos nos quieren, ¿no? Estamos acá ya, vamos a presentar al payasito Chispita, que pertenece al elenco de Pepe Rocky de la cocina de Don Loro, ¿ah? Vamos a... Yo quiero que le regalen un fuerte aplauso para mi compañero Chispita. Y quiero los aplausos para mi hermosa gente de Zamanco. A ver, los aplausos por acá. Ahí está. Vamos a presentar a mi compañero Chispita. ¿Dónde está Chispita? No sé, a esta gente le veo triste, caribaja. Ellos creen que ha venido la mamá a la reunión de la Pafa, todo triste, caribaja. ¿Dónde están las mamis, un gringo? ¡Esa es la gente de Zamanco! ¿Dónde está esta mamá, un gringo? ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa barra! Parece, no sé, Loma de la Pafa, Divino Maestro, todo triste, caribajo. Vamos a hacer un show bonito para todos los chicos, pero hay que regalar un fuerte aplauso para esta comisión que están haciendo un apoyo para este lindo angelito. ¡Fuerte las palmas, señores! ¡Fuerte las palmas! El que está acá es su amigo Chispita. Vamos a hacer un show bien bonito, pero voy a buscar una niña que se quiera llevar 10 solcitos. ¡Arriba! Una rabia. Mi amor, no va a ser nada. No te pierdas. ¿Qué te pierdas? ¿Qué te pierdas? ¿Qué te pierdas? ¿No te pierdas? ¿Sí? ¿A que a mi tío Pepe le gustan los volvos? Ahí no más, mi amor. ¿Ya? No hay fuerte respeto. Solamente vamos a hacer algo bonito. Una mamita de este lado. Una. Tú que conoces la chica más pilera, pues. Ahí está la amiga. Ahí está. Más que no has pagado entrada. ¿Está bien, hija? Hoy sus ojos se han hecho así, ¿ah? Hijita, ni pilas que te cargue. Ya, pues. Sería lo último que lo cargue, esta gordita. Ya, pues. Pero muy guapa. ¿Cuántos hijitos tiene, reina? ¿No tiene? Tú, mi amor, ¿cuántos hijos? Uno. Mira, con este cuerpo está haciendo hijos. ¿Tú? Ok. Vamos, mi amor. No te quedes. Te he visto pilas. Yo sé que en el baile lo vas a hacer. ¡Las palmas para ella! ¡Las palmas para ella! Y se la caderola con su forma de bailar. Cuando ya baila, es la reina de la fiesta. Si pura vieja, si la tecla se lea. No te quedan... Si pura vieja, si la tecla se lea. ¡Ahí está gordito! por Dios, bailar con ella es como si bailar con un mundo entero, por Dios señores fuertes las palmas para ella hijita ni tu gente te quiere, por Dios aplauso para ella es el único que viene el perro a recogértelo su celular se acostumbra, se vete a viste a llevar el celular de la chija celular, celular aplauso para la amiga siente tigre que lo voy a pagar Churco aplauso para Churco ahí está, fuertes los aplausos por favor, dale viene marchando señoras y señores Churco no pongas la música hoy ¿cómo vas a poner esa música joven? o sea que yo entro marchando ajá claro pe ponme una una salsa una salsa una salita una salsita va a ingresar nuevamente mi amigo pero vamos a recibirlo con fuertes aplausos dale ahí eso lo máximo me encanta su música churco ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está apago el pasón siete culos hasta que él camina como quiere salsa no entonces Cholo una cumbia pero una cumbia una cumbia A ver, Cholo, Cholo, cuando te digo así, subes la música. Cuando te digo así, bajas la música. Cuando te digo así, te largas, ¿ya? Va, vamos, una cumbia, por favor, con ustedes. Churco, Balbi, con una cumbia, una cumbia. Una cumbia, una cumbia. Ay, Cholo, a los años. Ya, Cholo, ya ha ido mejor, sin música, ya sin música. Vamos a trabajar aquí por la gente que ha venido. Salen la gente de Zamanco, los aplausos que sean por ustedes, pues, señores. Por todos los aplausos, qué bonito. Claro, Peo, hoy día. Tráeme los turrones. Yo voy a vender los turrones, pero la plata no va a ser para mí. Yo lo voy a donar al niño. Pero tú, pero tú tienes que comprar, ¿ok? Hemos traído estos ricos turrones. Tú ya sabes el precio. Dos solcitos. Si tú crees que dos soles es muy caro, no lo lleves. Gracias, que Dios te bendiga y que nunca falte un pan en la mesa de tu hogar. Porque hay gente que tiene plata y está ahí. ¿Compro o no compro? Y si compro, ¿por qué compro? Nunca lo piense. Piensa para comprar una caja de cerveza. Piensa para comprar dos cervezas, tres cervezas. A eso se piensa, no para apoyar, amigo. Y yo mismo voy a pasar. ¡Pobre que no me compres! Puta, te voy a joder hasta que te vayas del Perú, huevón. Ya sabes. Agárrame, chispita. Mira, todo el elenco de la cocina de Dolores hemos venido. Hasta el productor está grabando. Un ratito. Sí, señor. Hola. Yo mismo voy a comenzar por acá y voy a terminar por acá. Pobre que no me compres. Ahí está, señor. Y muchísimas gracias a todas las personas. Ahora, escúchame bien. Si has venido con tus hijos, cómprales. Si has venido con tu esposa, no preguntes. No cometas el error de decir, mi amor, ¿quieres? No. El hombre que ama a una mujer, ¿qué dice? Amorcito, agarra. Yo voy a pagar. Ese es el hombre que ama a una mujer. ¿Cómo le vas a preguntar al amor de tu vida? Esa mujer, carajo, que se ha deformado por darte un hijo para que seas feliz. Esa mujer que ha destruido su cuerpo, carajo, por darte un hijo. ¡Claro! Pero también ustedes, mujeres, carajo, no sean babosas. Porque tú crees que porque el hombre ya te sacó a cargo, no te vas a cuidar. Cuídate porque ya vinieron las vinecas con fuerza. Esa venezolana tiene un rabazo, hermano. Por Dios, ellas cuando van al baño rompen water. Pero la mujer peruana ya quiere porque tiene su marido, nunca lo va a dejar. Traga como mierda, traga, 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 se engorda. El hombre sale a la calle, ve chicas bonitas, simpáticas, hermosas. Llega a su casa, abre la puerta. Abre la puerta del cuarto. Ve en la cama, un bidón. No sean pendejas, ve. El hombre también tiene derecho a cuidarse. Porque hay hombres que se engordan como mierda, como el señor que está de gorro blanco. Se fue boña, no tiene el cuello. Claro, pues hermano, la mujer se queja también. Están haciendo el amor, amor. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Siento que pesas como... La panza se va agrandando y el pitón se va achicando. Jate, huevada, panzón. Con mi caga. Puta, pobre que no con mi caga. Te voy a joder, vas a ver. Mira qué lindo de esta señora, Pepe. Antes que me jodas, dame uno. Gracias. ¿Usted recuenta, me cuenta el chiste. Perco. Qué lindo cuando la gente apoya. La plata no va a ser para mí, amigo. Este niño necesita ayuda, pero hay que apoyarte. Gracias. Si hoy día yo no gano, mañana ganaré. Si no gano mañana, ganaré el sábado. El sábado me voy a Trujillo, me voy a trabajar a un circo. Pero la vaina es un propósito acá ahorita de ayudar a este niño. Apuren. Gracias. Dos soles nada más. ¿Qué tal, brother? Tres por cinco. La oferta, la oferta. Claro, acá no hagamos vueltos, señora. Te dan cinco, cupito, tres por cinco. Acá estamos en apoyo. Claro. Que todo lo que metemos se va para el Padre Líder. Se va a jazarse. Que la señora ha venido con su esposa, mi amor agarra. Ese es el hombre que ama a una mujer. ¿Te das cuenta? El otro baboso está con la esposa y le pregunta, amor, ¿quieres? Ese es el error más grande del hombre de decir, mi amor, ¿quieres? El hombre que ama a una mujer, mi amor, agarra que yo voy a pagar. ¿Quieres? ¿Acaso cuando tú estás con tu esposa en el cuarto, los dos calatos? ¿Acaso este esposa te dice, mi amor, ¿quieres concha? No. Tú de frente lo agarras. Gracias. Mira, un niño, ve. Una criatura, Pepe, dame uno. Siento criatura. Por eso Dios dijo, dejáis que los niños vengan a mí. Vengan, niños, pero con plata, si no, no vengan, carajo. Gracias. Mira, otro niño, ve. Qué lindo. Chichas, me he vuelviado, el enano. Vamos en un Perú tan crítico que a veces la gente sale a pasear por pedazos. Gracias, amigo. Por acá, ve. Gracias. Todo colaborando, amigos, todo colaborando y comprando sus turrones. Muchísimas gracias a la persona que están apoyando, amigo. ¿Cuánto está la entrada para ver esto? Mi amiga. Con cinco soles, barato, amigo. Yo cuando vengo en un circo cobro diez, quince. También cinco soles para apoyar. Con cinco soles. Gracias, hijo. Otro más. Estás apoyando. Gracias. Gracias. Mira qué lindo cuando la gente colabora. Por Dios, me entra una alegría por atrás. Dame el dedo para el chato. Por ahí, amigos. Gracias. A manera de ayuda lo puedes hacer, amigo. Es una criatura que necesita, carajo, tu apoyo. Gracias. Pepe, dame dos. Tiene que estar uno acá para que ayude a agarrar la plata acá. ¿Te das cuenta? Acá, señor. Gracias. Gracias a la persona que están apoyando, amigo. Allá también la señorita esposa. Está que lindo, carajo. Este es el hombre que ama a una mujer. Amigo Pepe, dame dos. Uno para mí, uno para mi esposa. Ese es el hombre que ama a una mujer, carajo. Gracias. ¿Tienen bebés? ¿Cuántos bebés en casa, gordito? En. Tres hijos. Puta, madre. Ya no tengas guacho, qué gordo. Mujeres cubitos. Gracias. Pepe, dame tres. Qué lindo. Gracias a la persona que están apoyando. Primeramente voy a pasar por la parte altina. Y paso por la parte vagina. Gracias. De manera ordenada estamos pasando por ahí. Gracias. Colaborando. Con sencillo. Con los amigos. Y si hay llave, también tenemos llave. Plín. ¿Cuánto? Mira, un muchacho me da diez soles. Y me dice, Pepe, dame cinco. Él sabe que no habíamos vuelto. Métela a la bolsa. Contra la bolsa de plata, la bolsa. No hay un salto. Esto es apoyo, buen mojo. No saben que es falso. Cinco. Gracias, brother. Por acá, señores. Gracias. Muchísimas gracias a la persona que está. Gracias. Por ahí, muchachos. La juventud, carajo, esta juventud es lo que vale. Por un pollo, por un pollo, este cambio. ¿Ah? Dos al cibito. Este colón recién no lo han visto. Espera, me pasa acá, pues. Ay, Pepe. Carajo. Carajo, no lo jodas hoy. Hoy, ¿qué tienes? Falta de respeto, carajo. La garganta, pedrilo. Falta de huevada. A esta persona hay que tener un poquito más de respeto. Toma, con sabor a pene. Gracias. Gracias. Es su vida. Es cada uno con su vida. Gracias. Acá, acá el niño tiene que completar la pata y se compete, hermano. ¿Por acá? Tres. ¿Te gusta meterla a la pata? La señora me dice, Pepe, acá hay cinco, dame tres. Aprovechen la promoción. Es la promoción. Tres por cinco. Estamos en Mega Plaza. Gracias. ¿Sus hijitos? ¿Sí? Qué linda mujer. ¿Cuál es tu nombre, mamita? ¿Cuál es tu nombre? Norma. Qué lindo, carajo. Es normal preguntarle su nombre. Ella se parte de la gente, ¿no? Mira, 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 me están tomando. ¿Cómo lo miran? Por acá, amigos. ¿Usted qué está bien? Gracias. 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 Muchísimas gracias. Voy a pasar por acá, primero. Por acá, amigos. Ya, era ñato, ñato. Gracias. Estos miren, ya están borrachos, tú, gordo. Eso se tomó dos cajas, ¿no? La señora me dice, Pepe, acá me tres. ¡Váganse, abuso! ¡Hoy! 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 Esto me pasa por... ¡El alma! Te voy a llamar la fe alegría, que me cambien. ¡Jajajaja! Por ahí, amigos. Un ratito, señor. Usted también está... La señora también. Gracias. ¡A la gente en la bus que te cambien! ¿Quién me va a cambiar? ¿Por acá? ¿Por acá? No, no, no. No, no, no. Me grita que lo siga fuera su marido, carajo. ¿Por acá? Anda. ¿Cuánto me ha dado? Son tres, señor. Gracias. Pepe, dame tres. Qué lindo. Gracias. Por acá, amigos. Gracias. Por acá, amigos. ¿Alguna persona que haya sido para morar? Dame tres. Qué lindo. A ver, esos niños que están jugando pelota. Hijito. Sí. Papito, respete. Niños. Si quieren jugar, vayan a la Panamericana. Ya, hijito, no se vayan a molestar. Los hijos vayan a atrás de acá. A la guerra. Por acá, amigos. Acá otro joven me dice, Pepe, acá hay 10 soles. Pepe, dame cinco más. Guarda. A la guerra como vuelto, perdón. De nuevo que estoy en mi barrio. No me digas, no me digas. No me digas, no me digas. Como te agarras, no me digas. Por acá, señores. Pepe, dame tres. Pepe. Toma en el botón. Pepe. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¿También quiere? ¡Gracias! Por acá, alcanza, gracias, acá un señor a las 10 horas, bebe a las 5, se me ha pasado la verdad, muchísimas gracias amigo, gracias, muchísimas gracias, por acá amigos. Acá hay otra parejita más, querido de esta pareja, se ve la alegría que ellos tienen, que me vayas a hacer un turrón, no te preguntás si sos hermano, si sos hermano, si sos hermano, que mierda, dame un turrón y dame tu yato, gracias. Gracias, muchísimas gracias. 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 que lindo de este señor Pepe, dame 10 serían 20 horas agárramo acá rodamos no lo puedo apelar no lo puedo apelar no lo puedo apelar 6 6 6 6 6 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Capitán Munda, el jeje del impuesto del 21 de abril, 2 de malo. Por acá se está. ¿No pensaste que era tu amigo? Churco, pero te has perdido. Gracias. Bebe, dámete. Gracias. Bebe, Bebe. Bebe, Bebe, no más. Espera, espera, espera. Estamos vendiendo un poco de brotito. Bebe. Eh, o no. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántos? Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Seguro? Mira y sale a la puerta de mi hay como 10 cachalotes. Suelta. Por acá. Ahí, ahí. Gracias. Por acá. Cuatro. Dos. Elito. Sí, 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 porque no. A ver. Gracias. Un saludo por el campeón de Virgen de la Mercedes Román, ahí está Virgen de Plaza Mercedes Román, se muestra el presidente Sigue hablando, besillota Por acá Muchísimas gracias Dos Haga contando chistes Cuenta chistes A ver La gente cómo está colaborando Dios mío, qué bonito Dios mío, cómo es posible ese suceso Vamos a contar un chistecito Ojalá que se ríe a la gente que le guste Un chistecito de parte de tu amigo Olvídate que está grabando Tú dedícate al público Muchísimas gracias a todos A todos mis amigos de Zamanco, lo máximo Hoy apoyando a nuestro amigo Arrielito, lo máximo Ahora, vamos a contar un chiste ¿Quieres un chiste? Mañana, no hay Ya, dice ¿Qué le dice una cereza a otra cereza? ¿Qué le dice una cereza a otra cereza? ¿Cómo que tu vieja? ¿Cómo que tu vieja? ¿Cómo que tu vieja? ¿Cuál? Bonito, pues ¿Qué le dice una cereza a otra cereza? ¿Qué le dice? ¿Cereza? Ya, un chiste Agarra, agarra esto Agarra acá ¿Sabes qué le dijo? Ya A tu vieja Por acá señores Gracias Gracias ¿Sí? Gracias ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No, por acá está mal ¿Qué le dice? ¿Qué le dice una cereza a un espejo? Cereza Gracias Gracias El amor es así En el amor hay crédito, hay tronca, tuve Pero como recibe el tronco ¿Cuánto? ¿Qué sabor es? ¿Qué sabor tiene este cereza? ¿Qué sabor es hay? Hay de todos los sabores Hay de miña, naranja, cabeza, chocolate, limón, manzana, plátano, chicha morada, coco, maracuyama, me lo costó un tamarindo, lima, limón, sandía, apacay, durrano, caño. O sea, una charla completa. Usted mírame nomás. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuánto me da? ¿Cinco, eh? ¿Va a ser uno más? ¿Uno más? Gracias, hombre. No damos vuelta a nosotros. Se acostumbra a lo mal. Sí. Al baño. Muchísimas gracias a todos los que... Ella es la que bailó, ¿no? ¿Chichita? Ella es la que te ha prestado una bola. Qué linda. Gracias. Ella es la que te ha prestado una bola. Mira cómo se ríe. Ella es la que te ha prestado una bola. Una tira de américa. Por acá, señores. ¡Llévalos de cagón! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Por acá? ¿Por ahí, amigos? Cinco, ¿eh? Tres. Gracias. ¿Esta es la última bolsa? Hoy. Usted que me hace un chiste, mira. Bájale el micrófono ahí. Hoy. Lo ofrezco. Cuenta otro chiste. Ya, vamos a contar otro chiste. Le agarra bien el micrófono. Ya. Cada vez que tú cuentas un chiste, la gente tiene hambre. Ya, lo va, tío. Vamos a contar otro chiste. Llega un niño a su casa. ¡Hoy! ¡Aló! ¡Hola! ¡No lo baje el micro! ¡Hola! ¡Hola, trola! Amigo. Amigo. Hoy, Narizón igual que yo. No lo baje el micro. Por favor. ¿Por acá? Lo hemos mandado, lo hemos mandado. Cuenta otro chiste. Ya. ¡Eh! Pica ya, pedo, ¿eh? Gracias. Por acá. Ahí están mis hinchas. Gracias a la Máximo. Timoteo, María Pía y... Payasos de la Saldesa. Gracias a toda la gente de San Marco lo Máximo. Ya saben. Pueden seguirme en las redes sociales. El YouTube, el Facebook de Pepe, el Popular Rocky. Para acá, amigo. José Pica Producción de la Máxima. Es Picosoncito. Y también pueden seguirme en mis redes sociales como... Coquito Chipote. En el Facebook estamos como Divertishow de Coquito. Ya saben, ¿verdad? Y ahora tienes que cambiar todo el terco. En Ticto, ¿cuánto? En Ticto que estamos como un Coquito Chimbote. Pero tiene que cambiar el terco ya. Tenemos que cambiar el terco de la risa, ¿no, Chalo? Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias. El último que sobra. Este trae más dulce. Ese es el más fresco. ¡Choca! Ya no hay... El último turrón compró choca que está tomando acá. Dame. Churco, tan que yo era por los turrones, ¿no? Gracias. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá del niño? La mamá de Adriel, por favor. ¿Dónde está la mamá del niño? ¿Dónde está? La hermana. Un saludo para la... ¿Qué más saludos quiere? La tuya, mierda. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? Señora. ¿Cuál es la señora? ¿Los dos están gordos? Señora, mi propósito era acabarlo todo. Las doce bolsas de turrones. Que en cada bolsa viene 20 unidades. ¿Ya? A dos soles saque la cuenta. ¿Ya? A mí la bolsa me cuesta un sol 20. Les he quedado a todos. Bueno, yo soy la hermana. Mi hermano ahorita ha viajado con el bebé que tiene su transmisión de sangre. Ya, acá está. Hay como 500 soles, creo, ahí. Ya. En turrones. Fuerte aplauso para la señora. Gracias. Yo, por si acaso, yo no he venido acá a vender para mí, no. No es porque me sobe la plata. Yo también necesito. Pero creo que el niño lo necesita más. Yo puedo trabajar el día de mañana. Mañana tengo un espectáculo con Melcochita, Benchimote. Y el sábado estoy en Trujillo, en un circo. Gracias. 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 Gracias.